Hola familia, quiero animarte. Sí, sé que estamos pasando por tiempos difíciles. Pastor Andrés y yo estamos aquí. Hay un encerrado por 14 días, pero con la palabra, con la fe. Y estoy recordando cuando Jesús dijo a sus discípulos que pasen al otro lado, suben al barco conmigo y vayamos al otro lado. Y cuando estaban con Jesús, en obediencia de Jesús, se levantó una tormenta grande, feroz. Y todos estaban con temor y gritando. Y Jesús estaba durmiendo. Jesús tenía paz. Y yo sé que Dios quiere activar esta paz en nosotros como creyentes para ayudar a los demás que no tienen esta paz. Y también Jesús se levantó y dijo, cállese, silencio a la tormenta. Y esta palabra tormenta en griego significa una actividad de demonios. Sí, de demonios. Estaban con Jesús, en obediencia de Jesús, pero aún se levantó una tormenta de demonios contra ellos. Y a veces sentimos así con este virus que está atacándonos, que sabemos que no vino de Dios, pero tenemos que levantarnos y es un tiempo de guerra espiritual, de intercesión, de proclamar la palabra de Dios, que mayor es Él, que está en ti, que está en el mundo, quien es el Espíritu Santo. Hay una promesa que dice, ninguna maldición te tocará. Tienes que decretar que aún estás bajo la cobertura de los ángeles de Dios, según el Salmo 91, que estamos bajo la sangre de Jesús. Y estamos para entrar a Pascua. Y quiero regalarte esto, que la Pascua es una celebración de cuando los israelitas estaban en esclavitud a los egiptos, pero cuando salieron de la esclavitud, antes de hacerlo, un ángel de muerte visitó encima de este pueblo. Pero los que marcaron la casa con la sangre de Codero, que representa, oígame, la sangre de Codero representa a Jesucristo, lo que sufrió en la cruz, la marcaron en las puertas y en las ventanas, y los israelitas que marcaron sus casas con la sangre de Jesús, dice, el ángel de muerte pasó encima, no les tocó. Y esto significa Pascua. Vamos a celebrar la Pascua y vamos a marcar nuestras casas con la sangre de Jesús. ¿Cómo lo hace? ¿Con sangre? No. Es con la palabra, con las promesas de Dios, que tú estás bajo las alas del autísimo, como dice en Salmo 91, que ninguna plaga vendrá contra tu morada, contra tu casa. Y así vamos a celebrar la Pascua, celebrando lo que Dios ha hecho. Mujeres, son buenas para guerrear, pelear y hablar la palabra en voz alta, las promesas de Dios. Y así aplicamos la sangre de Jesús sobre las casas. Así vamos a ganar esta batalla, con prudencia, con sabiduría, obedezca las normas del gobierno, pero también con intercesión, con guerra, con la palabra vamos a pelear y vamos a ganar y vamos a celebrar la Pascua porque pasa encima, no te tocará en el nombre de Jesús.